Hola muy buenas a todos soy Dipper y hoy estamos en otro vídeo de Shadowverse Estaréis viendo de que esta semana vamos a tener bastantes Shadowverse Tuvimos mis partidas del SVO, tuvimos el SVO de West Y al final de esta misma semana tendremos el siguiente SVO que es el de SAO Y mientras tanto pues ya han empezado a salir las cartas nuevas de la siguiente mini expansión Han salido muchas de golpe así que vamos a analizarlas así rápido y corriendo Porque aún no tenemos la imagen completa de lo que nos quieren proporcionar Pero a lo mejor nos podemos hacer una idea de que es lo que quieren aumentar o mejorar de cara a este último mes de esta expansión Y a lo mejor presentarnos una cosita de lo que va a venir en el siguiente mes Primero empezaremos con esta carta que es Gawain Esta es la primera carta de la cual sabíamos algo porque se vio la silueta Y si conocéis los demás juegos de The Games Pues ahí se pueden reconocer algunas de las versiones sobre todo de personajes tan conocidos como Gawain Y algunos más del elenco de los primeros juegos de The Games Porque comparten las ilustraciones básicamente Y aquí tendríamos a este señor Es un combatiente legendario de Imperial que es soldado Esto es una peculiaridad Es un 2-2 por coste 2 A evolución completa Pero tiene unas cosas de las cuales depende enteramente del vínculo El vínculo recordar que es de que hayan entrado en tu lado del tablero Combatientes Entonces a partir de... A ver, sin vínculo es un 2-2 con embestida Un poco XD Pero bueno Algunas utilidades se les podría sacar así y tal Pero por ahora ahí es muy malo Después ya con vínculo 5 ya tendrías un robo de cartas Entonces ahí ya empieza a cobrar sentido Porque estamos teniendo un 2-2 Que tiene embestida Y al mismo tiempo estás robando una carta Todo por coste 2 Ahí ya empieza a ser un pelín rentable Y tratándose de un mazo en el cual tú deberías ir a por el vínculo Para aprovechar al máximo cartas como esta Pues seguramente necesitas muchos bichos Y necesitarías robar cartas para poder jugar esos bichos Entonces, a partir de ahí El vínculo ya empieza a cobrar un poquito más de importancia Tenemos aquí que tiene que evolucionar Entonces se convirtió en 4-4 con evolución gratuita Eso de cara a que se puedan aprovechar las evoluciones en la mesa Que sean automáticas Que no sean de que tú la evoluciones Lo digo por Olivia Y lo digo por... Joder, no me saldrá el nombre ahora De la otra, la que es Neutral Que depende de evoluciones que hayas hecho tú manualmente Después ahí ya con vínculo 15 Ya empieza a ser algo interesante Porque hasta ahora solo tenemos que es una carta de respuesta Después de convertir una carta de respuesta Que tiene una posibilidad de robo para poder avanzar en la partida En vínculo 10 es una carta de respuesta más potente que antes La investida ya la tiene asegurada porque está evolucionado Y ya en vínculo 15 entonces tendríamos por coste 2 Un bicho que te roba carta Y sería un 4-4 que pega a la cara Ahí ya de verdad cobra bastante más importancia Y en vínculo 20 no lo veo tan excesivamente importante Porque tú querrás ganar la partida Sobre todo cuando tienes vínculo 20 Pero bueno, sería una forma de tener por coste 2 Un 4-4 con golpe letal, guardia Y que sobreviviría al primer daño que recibiera No le vuelve inmune Simplemente hace de que el siguiente daño se reduzca a cero Entonces, el no ser inmune te hace de que te puedas morir Porque otro bicho tiene golpe letal Hay que tener eso en cuenta Lo bueno es que te quedaría vivo un bicho que tenga esas habilidades Aún así, es una carta que no parece la gran cosa si no fuera por el vínculo 15 Y sin vínculo 15 es una carta que simplemente está para robar y responder y poco más Aún así, es una carta interesante Recordemos que en Imperial hay cartas bastante buenas Y el tener una carta más que tenga opciones de asalto Pues no está mal Aparte, estamos teniendo que tiene coste 2 Entonces, por coste 2 tener 4 de asalto no está nada mal Ahora mismo, los asaltos que tenemos son de coste 2 de ataque Que si lo evolucionas pega 2 veces Coste 1, 1 de ataque Tenemos otro que cuesta 4 y tiene 3 de ataque Entonces, ya veis por donde va la película Este sería el que más tendría ataque por menos coste A la hora de poder jugar varias cartas en un mismo turno Y ya si pudiéramos bufar a la mesa y cosas por el estilo Pues esta sería una carta bastante interesante para ello Porque podríamos jugar muchas muy baratas Entonces, ahí es lo que yo considero que sería lo importante de esta carta Pasemos con la siguiente Que sería aquí la legendaria de Nigromante Nigromante, actualmente el mazo que se está jugando es un mazo de funerales Y este pues no se iba a quedar corto en ese sentido Bueno, entre comillas Porque estamos viendo que cada vez que un combatiente aliado Entra en juego con reanimación Que es lo contrario de funeral O sea, funeral es tú metes a uno bajo tierra Y reanimación es que él se reanima Entonces, se podrían reanimar cosas Por ejemplo, Zeridwen, el amuleto, reanima cartas Zeridwen como carta también reanima cartas Entonces, aquí a la hora de que sea el momento en el que se active La Zeridwen amuleto y tú juegas esto Vale Pero estamos viendo que con reanimación Haces que la Nigromancia 6 Le proporciona asalto al bicho reanimado Esto puede ser muy salvaje Si reanimas al fantasma Pero claro, no va bien por costes Así que este tendría que sobrevivir un turno entero Y la reanimación que tiene el de por sí mismo Es una reanimación 3 Si fuera reanimación 4 sería la leche Pero bueno, con reanimación 3 se puede hacer alguna cosita Se puede meter algún bicho y quieras que no Siempre tienes algún daño extra Porque es un asalto que consigues Y el tema es de que la Nigromancia 6 Esto es el problema Porque te aleja de tú conseguir las sombras para el bufo Que es una de las cartas que tienes tú para ganar la partida Entonces, no sé yo hasta qué punto va a ser importante esta carta en sí misma Y vemos que tiene una reanimación de preludio Y una reanimación de evolución O sea, tendrías dos reanimaciones en este momento Y con 12 de Nigromancia tendrías dos bichos que pegan con asalto Pero el bicho este no pega con asalto No tiene guardia O sea, la veo un pelín floja en ese sentido A lo mejor no están preparando para un mazo que tenga reanimaciones en un futuro Pero yo creo que en funeral no vamos a aprovechar esta carta En cambio, la siguiente carta que tenemos aquí Sí que es interesante Porque coste 1 Funeral Robas una carta Es la leche Y no queda ahí la cosa Porque después Si has usado funeral dos o más veces En este turno Robas otra Eso es una locura Estamos diciendo que por coste 1 Haces un funeral Y tienes la posibilidad de robar dos cartas Esta carta es una ida de olla O sea, esta carta es de lo mejor de la mini expansión por hora Cuidado Cuidado porque el mazo de Nigromante de funerales se vio en el SVO Se vio que es bastante bueno Sobre todo contra algunos enfrentamientos Tiene que evitar alguno u otro Pero quitando ese contra imperial de control y cosas así A los demás Te los puedes fundir Y cuidado porque estos son funerales muy baratos Para poder activar Las cartas Y estás robando una bestialidad O sea, no estás perdiendo cartas en el proceso Esto puede ser un gravísimo problema Y no sé Cómo se les ha ocurrido sacar Un funeral tan barato que roba cartas Cuando está ahora mismo funeral disponible Es una locura Es una locura Y espero que esto no rompa completamente Y hagamos que Nigromante vuelva a aparecer En todos los torneos que llevábamos Prácticamente un año Si ver Nigromante en los top 8 Y ahora ha vuelto de repente Y le cae este cartonazo Esta carta es muy, muy problemática Para mi parecer A ver cómo evoluciona todo Y si vienen otras cartas en otras clases Que digas, vale Esto lo compensa Pero por ahora pinta peligroso Vamos ahora con la siguiente Que esta es la carta que nos presentaron con animaciones Y es una carta bidimensional Problemas que vemos con ella Primero es dimensional Ahora mismo dimensional Es una clase que está a la par con clerical En el tema de que Es muy complicado pensar De que puedas jugar competitivamente con ella Pero bueno Tenemos que si llegaras a sobrevivir hasta el turno 8 Entonces no puedes ser elegida Para recibir efectos del enemigo Ni puede ser atacada Esto es una cosa que estuvimos diciendo en el torneo O al menos la dije yo Que yo recuerde Que es el tema de que Ahora mismo el rey De runico El del mazo de ajedrez Es la única carta que no podía ser objetivo de hechizos Esta señorita tiene la misma cosa No puede ser objetiva de hechizos Pero al mismo tiempo No puede ser atacada O sea, tiene las dos cosas Tiene los rombos de encima Y además tiene el halo dorado alrededor de ella Entonces Prácticamente La vuelve inmune A todo lo que no sean áreas Per se Y de perludio ¿Qué es lo que hace esta señorita? Bueno Todos los combatientes enemigos Pieden menos 8 o menos 8 Es un limpiador de mesa muy bestia Que no depende de hacer daño Sino de quitar estadísticas Así que Podría cargarse a los Noir De 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 acónico de descarte Y podría hacer muchas otras cositas interesantes Aún así Vamos a ver Qué es lo que hace cuando evoluciona Porque esta carta tiene dos partes La primera es de que Por 8 Un 8 8 Que te queda en la mesa Y limpia toda la mesa del rival A lo mejor no es tan rentable Vamos a ver Qué es lo que hace cuando evoluciona No puede ser elegido Igual que antes Y al evolucionar Cambia la capacidad máxima de defensa Del líder enemigo A 8 Y si hay dos o más cartas En tu mazo Exilia cartas Hasta que Hasta que haya Una en tu mazo Eso te implica Que solo te va a quedar Un turno de partida Eso puede ser bueno Si juegas alrededor de Urano O implementan cartas Que tengan mecánicas Alrededor de como es Urano Ahora mismo Ya que si tienes menos de 5 cartas Pero es una manita burrada Esto por ejemplo Si jugar Porque es de dimensional Si no esto Imagínatelo con Con Manaria Del antiguo Que era de cuántas menos cartas Tengas más fuerte Pegar el hechizo de Anne Entonces La veo Que no hay ahora mismo Un juego En el cual Decidere que esta salga rentable Porque Tú juegas cartas Y ganas con esas cartas Ahora mismo Es un meta Bastante unga bunga Con Pocas mecánicas Así Revesadas Para poder aprovechar Este tipo de cosas De poder jugar muchos bichos Que sea bastante visual Y que sea fácil Sobre todo Para que nuevos jugadores Puedan jugar Al juego Aunque depende mucho De ciertas cartas Puntuales De que si las robas En el turno adecuado Pues te va todo mejor Que si no Y se nota demasiado Entonces Ese es el factor negativo De este meta Que tenemos ahora mismo Y esta señorita Creo que no encaja En nada Lo que tenemos ahora mismo Entonces Yo la veo más que nada De que Dimensional Como decir De Está insalable Esta expansión Esperemos ya La siguiente Y creo que A lo mejor Van a intentar A ir a este tipo De cosas No sé si habrá Rampeos Para Dimensional Espero que no Y a lo mejor Lo que sí que hay Es control Para poder Que tengas limitadores De daño Y cosas así Como ya ha tenido Esta clase Antaño Entonces No sé Esa expectación Es sobre ella Pero tenemos a Pandora Que es de la mitología Griega Y a ver si esta señorita Tiene algo de peso Más adelante Por ahora lo dudo bastante Pero tiene que estar curioso Y eso sí En arena esta tía Tiene que ser la leche Pero Por ahora me parece Que le falta un hueco Y vamos con la siguiente Que sería Miguel Así Tal cual Miguel Este Miguel A mí no me No me trae mucha confianza Sí Es una legendaria Que hace ciertas cositas Y esas cositas están bien Pero de verdad Merece tanto la pena Eso lo dudo A ver Materialización Invoca esta carta Al comienzo de tu turno Si vínculo 10 Se ha activado Después restauras Defensa a tu líder Y tiene investida Y es un 3-1 No está mal Porque no lo está Sobre todo Si estás lleno Alrededor de vínculos Porque Vas a alcanzar El vínculo 10 Quieras o no Y Esto puede servir Para muchos mazos Que utilicen Muchos bicheríos El tema que tiene Esta carta Es de que Te puede ocupar Un hueco en la mesa Al comienzo de tu turno Que tú no quisieras ocupar Porque a lo mejor Tu rival dice Calculando de Mira Se le va a llenar la mesa No va a poder jugar Más cartas Pues Dejo un 3-1 Que tiene Investida No asalto Me da bastante igual Y sí Le va a curar 2-2 de vida Que creo que es La mejor parte De esta carta De que te puede curar Al líder Sin tener que tú Haber gastado recursos Ese turno Entonces es una curación Gratis Que es un bicho más Que sirve para tradear Pero sirve para tradear Muy avanzado En la partida Como para decir No, es que esto te va a salvar De la Lesslie No, no Es con vínculo 10 Eso no es fácil De activarlo Antes de ciertos turnos Y Y entonces lo veo como... ¿Qué haces tú aquí? ¿Cuál es tu cometido? Por ahora mismo solo lo veo en el tema de ese de los vínculos. Ya hemos visto que el apoyo que va a recibir Imperial en esta mini expansión va alrededor de vínculos. Entonces, a lo mejor va por eso. No sé. Ahora mismo hay dos mazos de Imperial muy buenos. Y no creo yo que esta carta vaya a modificar muchas cosas. Pero bueno, es una carta. Y vamos ahora con la otra neutral. Danzarina Floral, coste 2, 2 de ataque, 1 defensa y evolución completa. Y de preludio, si hay algún combatiente aliado de evolucionado en el juego, evoluciona. Esto pinta muy bien porque nos indicaría que puede haber más mecánicas alrededor de las evoluciones. El mazo de Vampírico de evoluciones ahora mismo no está bien. A ver, tenemos el mazo de Escuela, que quedó un pelín retraído. A ver, ¿quién dice Escuela? Dice de Venganza. El mazo de Venganza quedó un pelín para atrás, sobre todo desde que le metieron el nerf al Doomlord. El tema es que ahora mismo lo que se nota mucho es locura. Entonces, no te das por las evoluciones ni por Asomo. Está Alicia por ahí, que Alicia se nutre mucho de las evoluciones, ella evoluciona también. Entonces, no sé en qué dirección puede ir, pero es una carta que evoluciona gratis. Si tienes otra más evolucionada, y cuesta dos, así que te permite muy fácilmente jugar alrededor del turno cuatro. Tú en turno cuatro juegas un bicho de coste dos, por ejemplo, Metatron, lo evolucionas, lo juegas a esta. Tienes dos bichos en la mesa, evolucionados, uno con mucho culo y guardia, y esta que puede matar prácticamente todo lo que te hayan jugado hasta ese turno. Porque en turno cuatro del rival sin evoluciones, poca cosa te van a poner de delante. Entonces, es una carta bastante interesante por eso, lo veo yo. Pero, no sé, no sé. Necesitaríamos más recursos o pensar de que haya una opción con Alicia. En dimensional teníamos el mazo de Highlander, este en el cual teníamos a la Loli, que fue nerfeada. Y eso fue una de las cosas que le hizo mucho daño al mazo de dimensional de Highlander. Y tenía a Alicia en ese sentido, porque también tenías a la Loli, que también evolucionaba y cosas por el estilo. Entonces, no sé hasta qué punto este tipo de cartas van a tener un impacto inmediato, pero es buena. Esta carta es buena. Como, por ejemplo, puedo decirte que esta otra es de... Sí, lo único bueno que tienes es que es una cura que te cuesta gratis, en ese sentido. Y es un bicho que te la vea. Pero, a esta se le puede sacar partido y puedes jugar alrededor de ella tú. Ahora mismo no se me ocurre nada, pero esta carta es buena. Y a lo mejor en un futuro, teniendo en cuenta que tiene bastantes expansiones por delante, pues le veremos un partido extra. Y esto sería lo que hemos visto de la mini expansión por ahora. Os mantenéis actualizados de las cosas que vayan saliendo. Os tendréis en la descripción de este vídeo también la página de Shadowverse donde podéis ver estas cartas y leerlas vosotros con tranquilidad. Y aquí irán actualizando las cartas a medida que las vayan poniendo. De todas formas, también me tenéis en mi Discord que a medida que salgan cartas, yo tengo un canal de noticias de Shadowverse donde iré poniéndolas y seguramente si veo alguna curiosidad o algo así, pues también lo tenemos ahí. Y podremos tener una discusión sobre estas cartas, aparte de la caja de comentarios de este vídeo, donde espero saber vuestras opiniones sobre lo que habéis visto. Y a lo mejor si tenéis alguna mecánica que quisiérais proponer con cartas como estas. No sé, hay ciertas cartas que me causan bastante pánico, como sería esta de aquí, que me parece que es la mejor indiscutiblemente de esta mini expansión por ahora. Y a ver qué más nos depara, no lo sé. Tengo muchas ganas por saberlo. Y recordad que este mes es bastante complicado para mí, pero tengo teléfono. Ya lo habéis oído al principio, me estaban mandando mensajes del trabajo, así que estaré bastante ocupado, pero me tenéis ahí, en caso de que cualquier cosa que queréis comentar o que queréis proponer, me tenéis ahí disponible. Y ya sabéis, tenéis mi Twitter, mi Discord, mi YouTube, el Twitch no podéis mandar mensajes, pero ahí haré el directo este domingo de SEO, si no hay ningún inconveniente en el trabajo, que espero que no lo haya. Y nada, os dejo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo, directo o donde os crucéis conmigo. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra!